Yo reconozco que se ha hecho mucho, pero falta mucho por hacer y considero particularmente que esos ejes que plantea la representante en efecto están concebidos en el plan y es el modelo que consideró el presidente Petro. Sin embargo, me parece muy filosófico, me parece muy abstracto, me parece que el ciudadano en el territorio, el ciudadano a pie, el ciudadano que nos escucha en los municipios, en los barrios, lo que quiere es menos filosofía y más acción. El Plan Nacional de Desarrollo, desafortunadamente, como quedó concebido, es exageradamente centralista. Permítame citarle una expresión textual del director nacional de planeación expresada en el periódico El Tiempo, el día de ayer, que me parece que lo dice todo. Aclaro, no lo digo yo, lo dice el doctor González, director de planeación, Jorge Iván González, dice, avanzamos bastante en no presentar los planes de inversión por departamentos. ¿Qué tal? O sea, el desarrollo regional, el desarrollo puntual, el desarrollo que esperan en el municipio de Venadillo, en el municipio de Santa Isabel, de Casabianca, en los barrios de Ibagué. Entonces, sí, muy importante los ejes, el ordenamiento del territorio, la transformación productiva, la convergencia regional, la seguridad humana, la internacionalización. Y de lo puntual y concreto, Juan Pablo y estimados oyentes, es que a mí me parece que, por ejemplo, con la creación de todos esos fondos que logramos evitar, de alguna manera se estaban tratando de centralizar los recursos. Pero además, un gobierno que de alguna manera tiene una filosofía presuntamente social, quiero decirle que también evitamos introducir sobretasas adicionales al impuesto predial. Había una disposición, y la doctora Algabé puede decir aquí si lo que estoy diciendo es correcto o no. Carlos Eduardo Osorio se paró, planteó no solamente la inconstitucionalidad del tema, sino la conveniencia. A todos los ciudadanos de Ibagué y del departamento del Tolima y de Colombia nos iban a cargar una sobretasa al impuesto predial para ayudar a financiar sistemas de transporte. ¿Qué social tiene eso, por Dios? ¿Qué de avanzada y qué de cambio tiene un Estado al cabalero?